Hoy nosotros las enfermeras en realidad estamos desde el primer momento saludándonos entre nosotros, porque lo que hacemos es estar juntas trabajando y en realidad lo nuestro es un trabajo importante en el equipo de salud porque en realidad en su momento la historia nuestra comienza siendo lo que nos decían las auxiliares de enfermería, que en realidad eran auxiliares de los médicos. Acá tengo a mi compañera, que bueno ya la tenemos jubilada, Raquel Mano, que nosotros en la época que yo empecé ya también estaba en la enfermería y esa era un poco la historia nuestra de las enfermeras. Después fuimos jerarquizando nuestra profesión, fuimos profesionalizando y ya haciendo pie como estamos haciendo ahora en este momento de la historia de enfermería, que tenemos un criterio de enfermería muy avanzado donde sabemos que ya no somos auxiliar de nada y ya no somos auxiliares de enfermería muy avanzada. Gracias. 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 Gracias.